Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí con el bolero de Taxco y quizás ustedes se preguntarán en donde estamos, estamos en Cuautla de Morelos vamos a disfrutar de uno de sus balnearios más emblemáticos de este lugar de Cuautla de Morelos quieren saber a donde los llevo, acompáñenme ¡Llegó el bolero de Taxco! para que ustedes puedan llegar al balneario Aguerionda tendrán que ver una combi de color amarillo con franjas morado en la cual dice Aguerionda cabe señalar que esta combi la pueden encontrar desde el centro de Cuautla hasta otros puntos importantes y estratégicos para que ustedes puedan llegar a dicho balneario Aguerionda es uno de los balnearios populares de Cuautla debido a que este son de aguas nacientes del Iztaccíwal y Popocatépetl también es muy conocido por ser popular en cuanto a niveles de radioactividad es decir, es agua sulfurosa ustedes encontrarán con la impresión de que estas aguas hay un punto determinado en el cual dirán huele a huevo podrido es porque es agua sulfurosa pero tiene ciertos beneficios para la salud cabe señalar que este lugar de balneario Aguerionda se abrió las puertas al público en el año 1928 pero les comento lo siguiente cuando me fui a visitar dicho lugar pues este balneario ha perdido lo que era antes por así decirlo esto debido a los sucesos acontecidos en el terremoto del año 2017 pues este movimiento telúrico afectó gravemente en la fuente por así decirlo donde nace el agua sulfurosa pues aquí podemos ver a mucha gente bañándose de esa cascada se preguntarán que es esa cascada de hecho ahí es donde nace el agua sulfurosa que tiene efectos medicinales como es buena para combatir la depresión y algunos otros trastornos en la piel y en cuanto a enfermedades respiratorias muchos médicos recomiendan a algunas personas que padecen ciertos malestares a visitar dicho balneario Amigos, estamos en Agüerionda del municipio de Cuautla de Morelos de este mismo estado de Morelos Agüerionda se caracteriza por ser el balneario con aguas sulfurosas es decir que tiene propiedades curativas es decir si tienen algunos químicos en el cual pues aquí tenemos una tabla en la cual nos dicen sobre los análisis químicos en los cuales contienen el agua de manantial de la guarionda en donde dicen donde nace el agua aquí dicen sus análisis químicos y combinaciones probables en los cuales ustedes pueden darse una idea de todo lo que conlleva este balneario Agüerionda y si aquí pueden encontrar diferentes comercios en los cuales pueden encontrar inflables bloqueador solar toallas entre otras cosas para que ustedes visiten Cuautla de Morelos Balneario Agüerionda Cuautla de Morelos es la segunda ciudad importante del estado de Morelos en la cual ustedes pueden visitar forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca es decir que es una de las ciudades que en las cuales componen dicha metrópoli al igual que la misma Cuernavaca también la componen Jutepec y misma Cuautla Cuautla es muy conocida por su antigua estación de ferrocarril recordemos que el ferrocarril era un medio de transporte en el cual la gente podía moverse y no solamente esto también podían llevar carga de diferentes materiales y recursos naturales para que se den una idea aquí estamos en la antigua estación de ferrocarril en donde vemos diferentes vagones y muy difícilmente no pudimos ver el ferrocarril la locomotora debido a que está restringido el acceso yo que tantas ganas tenía de ir a darles a conocer pero bueno seguimos nuestro recorrido y podemos encontrar un mural de todo lo que conlleva la historia de Cuautla de Morelos y pueden pasar un rato en la nueva plaza donde se encuentra el monumento de Emiliano Zapata digo nueva plaza porque antes no tenía dicho monumento esto es debido a que en Cuautla fue uno de los municipios afectados por el sismo del 2017 recordemos que este sismo no solamente afectó Cuautla sino ha afectado varios municipios del estado de Morelos aquí les dejo estas vistas y con esta nos despedimos el video terminó pero tú también puedes seguir disfrutando más contenidos en el canal de Youtube El Bolero de Taxco al igual que en la página de Facebook El Bolero de Taxco y puedes compartir de estos videos y diferentes contenidos de la página de Facebook así como del canal de Youtube dale like y suscríbete a la página si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones de que hay un nuevo video o un nuevo contenido suscríbete ya e invita a los demás a que hagan lo mismo saludos para todos esto fue El Bolero de Taxco se va El Bolero adiós el Bolero de Taxco